Ya me voy para la cancha, por la orquesta y por la banda Ya me voy para la noche, que allá se canta con todo el alma Mi corazón pintado de color, te quiere de cachorros Decía dónde vas, la vuelta te da, sin pierdes o ganas, te quiere de verdad Ya me voy para la cancha, por la orquesta y por la banda Ya me voy para la noche, que allá se canta con todo el alma Mi corazón pintado de color, te quiere de verdad